¿Se pides por favor? Pensando en lo que estamos diciendo a una sola voz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén observa lo que decimos en el Ave María la llamamos la bendita entre todas las mujeres vamos a repetir esa oración que está en el corazón del Evangelio y vamos a fijar especialmente nuestra atención en esa frase ella es la bendita entre las mujeres despacio profundo y con amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tercera y última vez repetimos esta oración y esta vez vamos a fijarnos en donde dice nosotros pecadores porque la predicación que me han pedido es precisamente sobre la conversión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pueden sentarse Amigos vamos a hablar de los enemigos ustedes son amigos y vamos a hablar de los enemigos de los enemigos de la conversión hay bastante información que en el nombre de Cristo les quiero compartir y para que tengamos el mejor provecho les invito a que estén atentos por supuesto y a que tomen apuntes porque vamos a hablar de cinco enemigos cinco enemigos de la conversión entonces esta predicación tiene siete partes una introducción bíblica después el estudio de los cinco enemigos y luego una conclusión esas son las siete partes de esta predicación introducción bíblica luego los cinco enemigos y después una conclusión vamos con la introducción bíblica Colosenses capítulo 1 en Colosenses 1 encontramos que dice el apóstol San Pablo que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido eso está en Colosenses capítulo 1 Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas el dominio el dominio es donde las tinieblas ejercen su poder y si Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas quiere decir que las tinieblas no quieren soltarnos esto es importante comprenderlo el pecado no suelta por las buenas a su víctima y la víctima la presa del pecado somos nosotros son nuestros jóvenes son nuestros niños son nuestros enfermos son nuestros sacerdotes cuando el pecado ha hundido sus garras cuando ha hundido sus dientes en un sacerdote en un niño en una joven en un matrimonio no lo suelta se dice que hay algunas razas de perros que son tan obstinados cuando atacan que es prácticamente preciso matar al animal obviamente no estoy llamando a ninguna crueldad pero es necesario matar al animal para que suelte su presa esto se dice por ejemplo de algunas variedades de perro pitbull una vez que el perro muerde no suelta su presa lo mismo se oye de algunas especies de felinos el pecado es así con nosotros y es bueno que entendamos que el pecado no suelta su presa porque en esa ferocidad y en esa obstinación está la victoria de las tinieblas esto lo aprendemos de colosenses capítulo 1 esto también explica porque el bocado delicioso del demonio siempre van a ser los niños las niñas los jóvenes siempre no es que tengamos algo en contra ni mucho menos los amamos muchachos muchachas pero ustedes son el bocado delicioso porque porque el niño que queda atrapado entre las fauces de las tinieblas en las fauces del pecado tendrá gran batalla y sobre todo necesitará del auxilio divino para poder zafarse esa es la carrera esa es la prisa que encontramos en toda la legislación en contra de la vida porque quieren que vayan hombres disfrazados de mujer lo que llaman drag queens porque quieren que vayan a los colegios a hablarles a las niñas y a los niños porque porque la idea es que desde el principio queden atrapados en las redes de la confusión de género una vez que las fauces de esa confusión agarran a un niño no lo sueltan fácilmente esto nos habla del poder que pretenden ejercer las tinieblas segundo texto bíblico encontramos también otro texto en el que Cristo esto está en el evangelio según San Lucas y ya usted lo buscará la cita con su capítulo con su versículo es una parábola que da Cristo Cristo dice estoy citando casi textualmente cuando un hombre fuerte tiene posesión de su casa se siente seguro cuando llega otro más fuerte le quita los bienes de que se creía dueño a que se refiere Cristo con ese hombre fuerte y ese hombre más fuerte según leemos en la parábola el hombre más fuerte no es otra cosa sino una manera de hablar del poder de Dios que es más fuerte y el primer hombre fuerte representa la acción del demonio o la acción del pecado en nosotros y es muy interesante que Cristo presente la acción del pecado como un hombre fuerte que está seguro en posesión de lo suyo y a mi me parece que causa impacto contemplar esa imagen la arrogancia segura con la que el poder de las tinieblas se siente a salvo en esa casa de la que es dueño piense usted de cuantas personas podría decir eso el enemigo en este momento si parece un buen papá parece un buen papá parece un buen esposo pero lo tengo bien amarrado espere que llegue el fin de semana y lo veré vomitarse en su borrachera lo tengo bien amarrado de cuantos por los vicios especialmente por los vicios de cuantos podría decir el demonio eso lo tengo bien amarrado parece una mujer muy correcta si y va a su misa y reza el rosario si pero la tengo bien amarrada con la envidia con la murmuración con el resentimiento la tengo bien amarrada eso es lo que nos está enseñando Cristo que en su arrogancia que no tiene límites el enemigo malo se cree seguro es un buen muchacho es un buen muchacho así dice todo el mundo es simpático pero deje que llegue la noche y se quede a solas con su tableta yo lo tengo bien amarrado con la pornografía ya lo tengo bien amarrado y se considera seguro y eso es lo que da tristeza y eso es lo que da rabia que el demonio pueda decir con arrogancia la tengo bien amarrada por tal o cual vicio por tal o cual resentimiento por tal o cual pecado lo tengo bien amarrado por tal o cual cadena por tal o cual pecado ahora bien esa parábola así como nos habla de la arrogante seguridad del demonio también nos habla con mucha claridad de que hay uno que es más fuerte y ese más fuerte según explica la parábola en San Lucas es el poder del Espíritu Santo por eso la conversión siempre será una batalla una batalla para echar lejos al que es fuerte por la virtud de uno que es más fuerte el tercer texto bíblico está en la primera carta de Juan y también nos habla del que es fuerte y del que es más fuerte el fuerte en la primera carta de Juan es el espíritu del mundo el más fuerte es el espíritu santo y dice la primera carta de Juan el que está en ustedes o sea el espíritu santo el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo pero el comparativo al decir más fuerte está reconociendo que si hay fuerza y ese era el propósito de esta introducción bíblica que estoy concluyendo tomemos en serio lo que es el pecado y tomemos en serio que el pecado no se va por las buenas hay muchas ideas erróneas que tenemos sobre el pecado y una de ellas es la idea de que el pecado es como una etapa que viene y se va una de las estrategias preferidas de las tinieblas para encadenarnos a todos en el pecado es normalizar normalizar es considerar como normal por supuesto normalizar y un recurso preferido para normalizar es pensar que es una etapa un muchacho que fuma su marihuana es una etapa no no es una etapa no es una etapa hay gente que empezó a fumar marihuana a los 12 a los 13 y a los 60 y a los 70 sigue no es una etapa dejemos de normalizar el pecado pensando que es una etapa también normalizamos el pecado diciendo los tiempos han cambiado cuando la gente me dice los tiempos han cambiado yo digo en el siglo octavo era malo robar ya se volvió bueno porque estamos en el siglo 21 matar inocentes era un crimen en el siglo quinto se volvió bueno porque estamos en el siglo 21 entonces quiero que entendamos que una de las batallas más hermosas pero más arduas de todos nosotros cristianos católicos y una batalla que quiero presentar muy delante de los ojos de ustedes amigos de lazos una de las batallas más fuertes es la batalla contra la normalización del pecado porque la normalización del pecado es como echarle una cobija a la serpiente que ya tiene mordida esa pierna que ya tiene mordido ese cuerpo echarle una cobija para que no se vea la serpiente pero ahí está y está envenenando y está destruyendo entonces los tres textos bíblicos son colosenses san lucas y primera de juan que nos enseñan que el pecado tiene poder que el pecado es arrogante y se siente dueño incluso si estás haciendo cosas buenas y que el pecado puede ser vencido y esto es lo más importante puede ser vencido pero será vencido en batalla y para eso necesitamos de uno más fuerte ese más fuerte es fundamentalmente el poder de la gracia del Espíritu Santo ahí termina la introducción bíblica ahora vamos a hablar de los cinco enemigos para los que están tomando apuntes que son un buen número de ustedes les invito a que pongan la lista de los cinco enemigos y luego los vamos desarrollando uno por uno cuáles son los cinco enemigos de la conversión considero por lo que he visto por lo que he estudiado en doctores de la iglesia y doctoras que son principalmente cinco los enemigos de la conversión entonces atentos a escribir ágilmente el primer enemigo se llama la ignorancia es decir desconocemos la gravedad del pecado y desconocemos la profundidad del amor de Dios ese es el primer enemigo la ignorancia segundo enemigo las ventajas de la idolatría es decir los bienes que uno deriva de pecar la sensación agradable que tiene el que se droga el que se masturba el que se emborracha el que se venga de otro la sensación agradable esa sensación agradable es una cadena que te impide convertirte se llama las ventajas de la idolatría esa es la segunda la segunda dificultad del segundo enemigo tercer enemigo de la conversión el temor el temor al sufrimiento como ser de Dios ser de Cristo traerá consecuencias y eso las advierte claramente el evangelio desde consecuencias relativamente suaves como por ejemplo se van a burlar de mi hasta consecuencias gravísimas como por ejemplo me van a torturar y a matar la cobardía podríamos decir la cobardía natural que nosotros tenemos ante el sufrimiento hace que no demos pasos serios de conversión entonces no se me pierda el primero es la ignorancia el segundo es las ventajas de la idolatría o ventajas del pecado la tercera es el temor al sufrimiento la cuarta dificultad el cuarto enemigo de la conversión es uno de los más sutiles yo me atrevo a decir que es el más sutil difícil de sacar a luz uno casi no se da cuenta el cuarto enemigo se llama desorden en las prioridades contra eso lucha por supuesto el primer mandamiento de la ley de Dios cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas el desorden y las prioridades desde mi punto de vista es el que más daño está haciendo en el católico típico el de un país como Colombia el desorden y las prioridades y el quinto enemigo es la falta de perseverancia o lo puede llamar también la inconstancia repito la lista rápidamente ignorancia ventajas del pecado temor al sufrimiento desorden en las prioridades inconstancia entonces vamos a desarrollar un poco esos puntos dando algunos ejemplos de la Sagrada Escritura y dando también algunos ejemplos de las vidas de los santos primer punto entonces la ignorancia de inmediato hay un texto bíblico que viene a nuestra memoria dice nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 si conocieras el don de Dios así le dice Cristo a la samaritana si conocieras el don de Dios a veces a veces yo quisiera que un versículo como esos que está tomado en el capítulo cuarto de Juan lo escribiéramos por ejemplo en un hermoso afiche para tenerlo en la casa si supieras si supieras de lo que te estás perdiendo si conocieras el don de Dios es muy interesante ver como los santos cuando se vuelven a Dios reciben como un don de revelación como una venda que cae de sus ojos y aquí hay que citar el ejemplo de un gran convertido ya que estamos hablando de conversión aquí hay que citar a San Agustín decía San Agustín frase famosísima del libro de las confesiones tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé porque ese lamento en el corazón de Agustín porque la venda ha caído de sus ojos y al caer la venda de sus ojos se da cuenta de cuanto tiempo ha perdido de como ha vivido para las vanidades y los engaños de este mundo se da cuenta de como puso primero los placeres de esta tierra las alegrías eternas se da cuenta de como pospuso a Dios y se da cuenta del daño que se hizo posponiendo a Dios porque en el fondo lo que quiere la ignorancia es exactamente eso que pospongamos a Dios que Dios no importe que las prioridades de Dios no sean las nuestras que estemos siempre ocupados preocupados distraídos ajenos alienados por el contrario cuando va cayendo ese velo que es una de las oraciones que tenemos que hacer hoy mis hermanos cuando va cayendo ese velo entonces la prioridad de Dios aparece con absoluta claridad y esa prioridad de Dios tiene un efecto impresionante aquí voy a citar el ejemplo de San Ignacio de Antioquía obispo y mártir fue entregado fue arrojado a las fieras el año 107 comienzos del siglo segundo Ignacio que por supuesto es distinto de Ignacio de Loyola Ignacio de Antioquía eso queda donde hoy es Siria fue llevado hasta Roma para que su muerte sirviera de escarmiento el imperio quería una víctima notable a saber un obispo y quería que su muerte espantosa sirviera de espectáculo y sirviera de escarmiento para los cristianos entonces lo llevaron desde donde está Siria recuerda el mapa hasta la ciudad de Roma en ese largo recorrido Ignacio tuvo oportunidad de escribir o dictar cartas a distintas comunidades comunidades cristianas en Filadelfia en Magnesia en Roma le escribió también una carta a su amigo también obispo Policarpo y de todas esas cartas es especialmente impactante la carta de Ignacio a los romanos porque Ignacio sabía que iba para la ciudad de Roma y le escribe a la comunidad cristiana de esa ciudad y él sabía cuál era el martirio que le aguardaba él sabía lo que iban a hacer con él lo que finalmente sucedió ya les conté lo acojaron a las fieras y allí murió Martín dice Ignacio en su carta a los romanos no le encuentro gusto a nada solo escucho dentro de mí la voz del padre que me dice ven que le había sucedido a Ignacio le había sucedido que el amor de Dios que la prioridad de Dios que la belleza de Dios de tal manera lo había enamorado de tal manera que todo lo demás poco valía la venda había caído enteramente de sus ojos Ignacio podía poner verdaderamente a Dios en primer lugar es decir el primer enemigo del que estamos hablando que es la ignorancia el primer enemigo ya había sido vencido en Ignacio enemigo vencido ¿cómo se sabe cuando se ha vencido ese enemigo? se sabe que hemos vencido al enemigo de la ignorancia cuando la prioridad absoluta de Dios llena nuestros días por supuesto seguimos siendo ciudadanos y si eres hombre de familia tienes tus hijos tienes tu esposa tienes tu hogar y que bueno que lo tienes y que bendición pero tu amor tu amor a Dios tu deseo de Dios tu ansia de Dios no se te quita a ninguna hora la ignorancia se acabó por el contrario cuando ese enemigo que se llama la ignorancia está vivo en nosotros siempre tenemos otra cosa que hacer siempre hay algo que es más importante siempre hay algo que hay que resolver siempre hay algo que nos preocupa yo quiero ser muy claro en esto para terminar ese punto de la ignorancia no estoy diciendo que no nos interesen las cosas de esta tierra por ejemplo el trabajo o la familia lo que estoy diciendo es que así como tú temerías perder tu salud temes más perder la gracia así como tú temes perder Dios los libres perder a uno de tus hijos tú temes más perder la amistad con el Señor así como tú esperas que te llegue un ascenso en el trabajo así también esperas y con mayor ardor crecer en el Señor es un asunto de prioridades y esa palabra me la vas a seguir oyendo a lo largo de esta predicación entonces la ignorancia es como un desconocimiento lo indica la palabra es un desconocimiento de lo que Dios tiene preparado un desconocimiento de cuál es nuestra herencia y vuelvo a la frase que cité de nuestro Señor Jesucristo si conocieras el don de Dios si conocieras el don de Dios para mí es de lo más bello que puede suceder en un congreso de espiritualidad como este imagínate más adelante vamos a tener la Santa Misa y más adelante vamos a tener un rato de adoración eucarística imagínate que uno aunque solo fuera uno de ustedes pudiera sentir que se le cae la venda de los ojos y pudiera sentir es que Él es el número uno en mi vida es que Él es sentir que esa ignorancia se acaba y sentir la primacía absoluta de Dios es un puro regalo del Espíritu pero que tal que suceda hoy y que tal que suceda aquí está demostrado que ningún razonamiento puede llevarte a esa conclusión es más ningún estilo de vida yo he conocido sacerdotes y yo mismo en cuantos pecados he caído he conocido sacerdotes que para disculpar su mediocridad utilizan frases como estas pero es que yo también soy humano oye yo también soy hombre cuando tú alegas tus derechos no has entendido nada de la prioridad de Dios pero lo mismo les pasó a los apóstoles acuérdate cuando Pedro le dice a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar para los que están escribiendo que cada vez son menos escriban por favor esta frase el que está esperando su recompensa todavía está bajo ignorancia el que está esperando su recompensa todavía está bajo ignorancia en alguna oportunidad Cristo le habló a Santo Tomás de Aquino y le dijo estas palabras ven escritzisti de me toma cuid cueres has escrito bien de mi Tomás que quieres y la frase de Santo Tomás es conocida es conocida en bastantes personas no ni si te domine nada solo a ti Señor o sea usted analice lo que significa que Cristo le diga has escrito has escrito bien de mi Tomás usted analice o sea escrito diciéndole has escrito bien de mi como quien dice me conoces Tomás y mira la respuesta de Tomás lo único que quiero como recompensa eres tú Señor la ignorancia es el primer enemigo recuerde que son cinco es el primer enemigo había caído cuando estamos pensando en nuestros derechos cuando le alegamos a Dios nuestros derechos no hemos entendido nada porque el que le alega a Dios sus derechos en primer lugar se le ha olvidado que Dios es nuestra recompensa y en segundo lugar se le ha olvidado que Dios es providente más allá de lo que queremos o pensamos entonces cuando un sacerdote dice yo también soy hombre cuando una joven dice yo también tengo que vivir mi juventud cuando un laico dice bueno yo no soy ningún santo esas frases habría que decirlas con vergüenza con la cabeza agacha y en gran llanto decir uno yo no soy ningún santo es una tragedia porque ¿sabes lo que significa la frase yo no soy ningún santo significa lo siguiente hasta este momento se está malogrando mi bautismo eso es lo que significa porque tú recibiste el bautismo solo por una razón para ser santo en su presencia por el amor para eso fuiste bautizado y entre otras cosas para eso se tienen hijos la razón principal para tener hijos en el matrimonio es para darle santos a Dios santos que van a prestar un gran servicio en la iglesia y en la sociedad entonces date cuenta hermano cada vez que alegamos nuestros derechos es que no hemos entendido nada y este mundo que exige y exige derechos es un mundo de víctimas o mejor de hombres y mujeres adoctrinados para que se victimicen y aquí viene otra frase que te puede servir escribir la sociedad que se victimiza no reconoce a la víctima pascual para que quiere el demonio que las mujeres se crean víctimas que los homosexuales se crean víctimas que los indígenas se crean víctimas que los morenos se crean víctimas que todos nos volvamos víctimas porque somos pobres y el que no es pobre pues le han faltado oportunidades o su color o su orientación sexual para que quiere el mundo que todos nos creamos víctimas para que para que no reconozcamos al que es la víctima la víctima porque hay una sola víctima la víctima pascual y esa víctima pascual es el nuestro amado nuestro bendito señor jesucristo suelte el momento su libreta dele un aplauso a la víctima pascual por favor la víctima pascual entonces hay que vencer la ignorancia y yo le estoy pidiendo mientras hablo le estoy pidiendo a Dios un milagro para la adoración eucarística de hoy le estoy pidiendo a Dios que caigan las vendas y que tú sientas un llamado como el dignacio de Antioquía un llamado irresistible y la voz del Padre que te dice ven si tú llegas a sentir ese llamado seguirás siendo hijo hija esposo esposa papá mamá hermano amigo ciudadano pero lo vas a hacer pero lo vas a hacer de otro modo segundo enemigo el segundo enemigo mis hermanos son las ventajas del pecado nadie nadie pecaría si el pecado no trajera alguna ventaja el pecado trae ventajas ventajas en forma de placeres ventajas en forma de poder ventajas en forma de fama ventajas en forma de prestigio y lo que nosotros tenemos como ventajas nos encadena de ahí la importancia del ayuno y la penitencia y yo quiero felicitar a tantos de ustedes amigos de lazos que toman en serio los temas de ayuno y de penitencia y de mortificación siempre hay que llevarlos con mucha prudencia con sabiduría con una dirección espiritual pero eso es muy importante porque el ayuno la penitencia la mortificación son el gimnasio del corazón para liberarse de las cadenas del placer del poder del tener como esperas librarte de esas cadenas si tu ego está mimado todo el tiempo hay que dejar de mimar el ego y dejar de mimar el ego es lo que dice San Pablo en la carta a los colosenses someto mi cuerpo someto mi cuerpo es necesario que haya penitencia es necesario que haya ayuno tiene que haber según la proporción según la prudencia según las capacidades según la salud lo que tu quieras pero que todos tenemos que practicar mortificación y todos y todos es todos nadie lo vive porque el pecado trae ventajas y esas ventajas nos encadenan como en el punto anterior también ahora quiero presentar un par de ejemplos bíblicos hermanos difícil pensar en el antiguo testamento un hombre más bendecido que David victorioso victorioso en la batalla victorioso en la política un hombre bendecido por Dios impresionante pero la sensualidad le ganó el placer le ganó la historia está en el segundo libro de Samuel capítulo 11 cuando David se paseaba por la azotea de su casa y vio una mujer que se estaba bañando una mujer muy hermosa surgió dentro de él un impulso de lujuria irresistible mandó traer a esa mujer cometió adulterio y después del adulterio toda una cadena de barbaridades incluyendo asesinato traición abuso de poder ¿cómo llegó David a eso? por las ventajas del pecado porque el pecado le puso delante un deleite que era muy fuerte para el corazón de este hombre en este caso un deleite sensual podría ser otro y el otro ejemplo que tengo es precisamente de otro orden usted recuerda que en la pasión de Cristo esto se nota especialmente en la versión de San Juan en la pasión de Cristo hay un momento en el que Pilato escucha que la gente dice crucifícalo crucifícalo y Pilato dice pero que mal ha hecho y la gente lo que hacía era gritar más fuerte crucifícalo y ustedes recuerdan que Pilato se lava las manos y dice soy inocente de la sangre de este hombre inocente Pilato inocente cuando lo estás entregando para que lo torturen y lo maten como lo mataron inocente ¿por qué Pilato no defiende a uno inocente? ¿por qué Pilato no defiende a uno que sabe que es inocente? que tiene conciencia de que es inocente ¿por qué no lo defiende? porque defenderlo implicaba meterse en problemas que va conectado con el siguiente punto el punto del sufrimiento Pilato no quiere perder sus privilegios ha sido nombrado por el César como procurador de esa región del imperio Pilato no quiere problemas Pilato quiere seguir con su vida tranquila Pilato no quiere perder lo que tiene prefiere perder a Cristo lo que quiero destacar en este segundo punto entonces es el necesario entrenamiento que cada uno de nosotros requiere porque los deleites los placeres y también el dinero la fama llevan con frecuencia traición muchos de ustedes me han saludado y se los agradezco me han saludado con gran cariño que la gloria sea para Dios pero les quiero contar que cuando yo recibo ese cariño y cuando la gente dice padre que si me puedo tomar una foto con usted yo recuerdo a varios hermanos sacerdotes y alguna que otra religiosa que hacen presencia en redes sociales y que están traicionando barbaramente el evangelio por no perder seguidores porque resulta que se siente bonito se siente bonito que la gente te reconozca se siente bonito que la gente te abrace se siente bonito que te pidan la foto por eso mientras les estoy diciendo esto no me voy a negar aquí hay algunas fotos pero mientras les estoy diciendo esto les quiero recordar traten con compasión al predicador famoso al laico famoso al cantante católico famoso al sacerdote de redes tratenlo con compasión y eso significa tratenme con compasión a mi y oren mucho por mi porque ya he conocido el caso de sacerdotes que cuando predican logran una popularidad y se les mete en el corazón lo que yo llamo la lógica del cantante con respeto hacia los cantantes y cuál es la lógica del cantante que el cantante no canta lo que a él le gusta el cantante se debe a su público cuando yo era joven de lo cual hace ya unos años era muy famoso este cantante español José Luis Perales y los que son mayorcitos se acordarán de una canción de José Luis Perales que sonó y sonó y sonó y que decía y cómo es hay viejitos hay viejitos hay viejitos se las saben y yo me acuerdo que en uno de los conciertos que dio José Luis Perales aquí en Colombia él llegó para promocionar un nuevo disco un nuevo álbum y entonces él llegó y cantó una, dos, tres canciones del nuevo álbum y la gente empezó a pedirle otra vez y cómo es él y el hombre tratando de promocionar sus nuevas canciones y ninguna pegó tan fuerte como y cómo es él finalmente el hombre terminó cantando y cómo es él como decir Abba y Chiquitita la misma idea entonces hay el peligro de caer en el síndrome del cantante eso le puede pasar a un predicador tengan cuidado con gente como yo compadezcanse de mí y tengan cuidado con gente como yo porque yo he visto sacerdotes que cuando ven que una opinión es muy popular como están engolosinados con la popularidad y con el cariño de la gente y con los miles y miles y miles de seguidores hasta llegar a ser millones ten cuidado con eso y por favor los fundadores de Lazos tengan cuidado con eso mucho cuidado y los directores porque también a ustedes se les puede entrar eso uy ya Lazos está en España Lazos está en México Lazos está en Argentina está en Ecuador Lazos ha crecido cuidado por supuesto que queremos que crezca la obra de Dios pero San Pablo le decía a Timoteo cuídate tú así como cuidas la doctrina cuídate tú entonces hay sacerdotes y religiosas que tienen miles y miles de seguidores y cuando se dan cuenta que la mayor parte de la gente está a favor de una versión blanda de tolerancia por ejemplo en asuntos de género que hacen empiezan a publicar cosas como que bueno yo creo que bendecir el amor no puede ser ningún pecado venden barato el evangelio de Cristo por no perder seguidores y resulta que el mismo Cristo nos dio testimonio de la importancia de saber perder seguidores uno de los evangelios que se lee la semana entrante pero no recuerdo el día es de San Lucas cuenta precisamente como había grandes multitudes que seguían al Señor y viendo las multitudes empezó Cristo a decir el que no me ame más que a su padre a su madre a su hermano a su hermana a sus amigos no es digno de mí ni el que no tome su cruz no es digno de mí ¿por qué Cristo aplicaba esos filtros? porque Cristo no quería simplemente bulto que sean muchos sí pero ante todo que sean santos que sean fieles y todo movimiento eso incluye alazos debe tener el sabio equilibrio entre como crecemos en extensión que es como a lo ancho y en santidad que es como a lo profundo y a lo alto todo movimiento tiene que hacer una cruz una cruz extensión de oriente a occidente si no ha llegado si no ha llegado todavía pues que pronto llegue el azos a Tailandia a Japón a Rusia y que llegue también a Rumania y a Hungría y a Azerbaiján y Armenia a lo ancho hay que crecer pero al mismo tiempo hay que crecer en profundidad en los corazones y en alturas de la santidad porque la popularidad es muy peligrosa no es que esté malo ser popular de hecho Dios quiere que los movimientos crezcan y de hecho las vidas de los santos muestran eso el sucesor de mi fundador mi fundador es Santo Domingo de Guzmán el sucesor de mi fundador el Beato Jordán de Sajonia le dio el hábito dominico a cerca de mil novicios él él mismo impresionante los números son importantes pero no se te olvide que la cruz tiene una proporción si tú te ocupas solo de los números vas a tener una cruz que es una larga raya horizontal con muy poquita profundidad y con muy poquita altura el otro peligro también existe algunos movimientos quieren tanta perfección pero tan absoluta perfección que no llegan a evangelizar porque están obsesionados únicamente en la perfección de una élite eso tampoco es tercer enemigo el miedo a sufrir cuando Cristo envió por primera vez a sus discípulos lo primero que les dijo fue esto miren miren que los envío como corderos en medio de lobos los evangelios están llenos de advertencias de Cristo Jesús contándonos como el sufrimiento está siempre en el menú del día para el cristiano y aquí viene a mi memoria aquella santa a la que tantísimo le debo después de la Virgen es decir Catalina de Siena me parece muy elocuente una anécdota de Catalina Catalina pasó por tantos sufrimientos físicos familiares afectivos pasó por humillaciones calumnias insultos realmente realmente ella mostró realmente ella mostró de muchas maneras que era fiel seguidora de Cristo pero en cierto momento de su vida pasó una semana y la salud bien el sueño bien buenas amistades todo tranquilo segunda semana todo bien todo tranquilo como en la segunda semana Catalina se pone a orar y le dice a Cristo oye que pasa estamos peleados si tú eres mi esposo y yo soy tu esposa ella estaba total absolutamente consagrada a Cristo como Virgen Seglara si tú eres mi esposo yo soy tu esposa si tú estás coronado de espinas flagelado y escarnecido como tiene que estar tu esposa hermanos míos de un modo tan claro lo dijo Cristo en el capítulo número 16 de San Juan en el mundo tendréis luchas pero tener ánimo yo he vencido al mundo como cambia la vida cuando uno toma en serio esas palabras imagínate vamos a pensar una jovencita de estas hermosas jovencitas que hay hoy aquí estos muchachos gallardos que están hoy aquí imagínate un muchacho que tenga 14 15 años y que vaya a su colegio a su escuela y mire su escuela o su colegio como su lugar para dar testimonio del Señor sin complejos sin arrogancia sin drama pero también sin cansancio y sin grietas sabiendo que vendrán esos descalificaciones en mi experiencia como sacerdote lo que principalmente hace flaquear a los más jóvenes es el temor de sufrir y en un país como Colombia en este momento no se teme sufrir que me van a mandar a la cárcel como tienen en la cárcel a Monseñor Rolando Rolando Álvarez en Nicaragua no, lo que se teme principalmente en Colombia no es me van a mandar a la cárcel aunque es posible que lleguen tiempos de horrible y cruda persecución ¿a qué temen muchos muchachos y muchas niñas? ¿a qué temen? pues básicamente temen a quedarse solos a quedarse sin amigos a que se burlen de ellos a que les pongan apobos para muchos de nosotros adultos una cosa de esas no tendría tanta fuerza pero para una niña que está en sus 13 14 que tiene su grupo de amiguitas con las que le fascina estar ¿qué tal que un día alguna de esas amiguitas le ponga un apodo? ¡cállate, cállate, cállate que ahí viene la monja! y empiezan todas a decirle la monja, la monja, la monja no se puede decir nada porque llegó la monja y se burlan de la monja y le hacen dibujos y le hacen burlas y cualquiera podría decir que ese sufrimiento no debería apartarnos de Jesús pero ese sufrimiento tiene poder en muchos muchachos y en muchas muchachas y en muchos adultos también me acuerdo me acuerdo un amigo mío ya adulto ese no era ningún niño que contaba en su testimonio que cuando él empezó su proceso de conversión le dio un hambre de eucaristía pero una cosa seria un hambre de la palabra un hambre de la comunión y él iba a misa casi todos los días mejor dicho siempre que podía entonces su trabajo se supone que terminaba muy a las 6 en punto la eucaristía empezaba a las 6 y media tenía el tiempo para ir a la misa pero a veces el trabajo se extendía un poco más o a veces acababa la jornada laboral y se quedaban los amigos conversando tomando un poco de agua tomándose un café y él quería ir a su misa entonces eran las 6 y 5 y todos tranquilos con esos tintos llamamos aquí en Colombia esos cafés grandes todos con su café grande apenas empezado y él con ganas de ir a misa y no sabía cómo decirles a los amigos vamos a ponerle aquí un nombre oye Alberto se te ve como nervioso ¿o qué? ¿para dónde vas? ¿con quién tienes cita? ¿le vamos a decir a tu mujer? le hacían chistes tontos y él dice no, no, no no es eso no, pero sí tengo que irme ¿a dónde? ¿qué tienes que hacer? ya todo está cerrado ¿para dónde vas? y a él le costaba trabajo decir pon a misa le costaba trabajo y le costaba trabajo porque le iban a poner apodos porque se iban a burlar de él porque lo iban a llamar fanático y parece una tontería pero algo tan sencillo como evitar que se burlen de nosotros evitar que nos excluyan evitar que nos hagan chistes algo tan pequeñito sin embargo tiene tantísimo poder que hace que mucha gente empiece a callarse otro círculo de amigos en el trabajo y resulta que muchas veces en los círculos de amigos hay gente que que tiene mucha chispa y que se convierte en el centro de atracción entonces estaban en eso de los chistes y van pasando por los chistes de deportes y los chistes de política y de pronto uno de ellos empieza a echar chistes de la iglesia y chistes de un cura y una monja y chistes del infierno y chistes de no sé qué ya está burlándose de la fe y el hombre que tal vez ha ido a grupo de oración y el hombre que va a misa se va encogiendo y va bajando la mirada y no le hace ninguna gracia el chiste pero no defiende a Cristo no defiende a la iglesia no defiende el sacerdocio porque no lo señalen eso es lo que retrasa la conversión porque no queremos sufrir y aquí se ve la importancia de las prácticas voluntarias de mortificación y de penitencia te repito son como un gimnasio pero no sólo las prácticas voluntarias la aceptación voluntaria de incomodidades y contradicciones es importante muy importante dicen algunos autores que incluso es más formativo que las penitencias voluntarias la aceptación de contradicciones que pueden ser algo tan sencillo como los atascos de tráfico eso retrasa la conversión que uno no quiere sufrir y hay gente que quiere llegar al cielo pero quiere llegar en Pullman y sin ningún trabajo y quieren ser felices y gozosos y llegar en medio de una fiesta y se nos olvida lo que le dijo la Santísima Virgen a Bernadette a Bernardita su virula de Lourdes le dijo te prometo que te haré muy muy feliz pero no va a ser ahora ¿quién ha dicho que Dios me tiene que hacer muy muy feliz ahora? si hubieras entrevistado a Teresa de Calcuta ¿qué te hubiera dicho? que estaba muy 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 feliz no te hubiera dicho eso según sabemos por las biografías más serias de Santa Teresa de Calcuta los últimos años de su vida fueron casi un desierto inacabable de tal manera la atenazaba la tentación que llegaba ella prácticamente a sentir ¿será que es verdad que existe Dios? hasta ese extremo llegó la tentación entonces quiere decir que hay que entrenarse hay que entrenarse en eso y hay que leer las vidas de los santos yo sé que ustedes lo hacen a ver cuántos puntos llevamos el primero ¿cuál era? no entendí nada pero ese es el primero ¿segundo? esa cosa perfecto el tercer punto a ver usted que está aquí sentado usted diga ¿cuál es el tercer punto? el temor al sufrimiento cuarto punto el desorden en las prioridades les anuncié que este es el más complicado porque es el más sutil el desorden en las prioridades ¿en qué consiste este? el desorden en las prioridades aparece también en el evangelio de Lucas y también se va a escuchar en la misa de la semana entrante yo les comento esto porque sé que muchos de ustedes van a misa prácticamente todos los días y cuando salga este texto ustedes van a decir ¡ah! el padre nos lo dijo está en San Lucas y se lee la semana entrante esa historia que cuenta Cristo porque estaba en una comida y uno de los comensales le dijo dichoso el que coma su pan en el banquete del reino de Dios y Cristo les echó una parábola en ese momento y les dijo un hombre organizó un gran banquete invitó a mucha gente pero empezaron a excusarse ojo con la palabra las excusas las disculpas entonces uno de los invitados por ejemplo dijo acabo de comprar un campo tengo que ir a verlo por favor dispénsame otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes tengo que probarlas por favor dispénsame otro dijo me acabo de cazar por favor dispénsame y la parábola sigue contando como funciona aquello del reino de Dios pero lo que quiero destacar que es lo interesantísimo en esa parábola y ustedes la van a escuchar la semana entrante si asisten a la santa misa lo más interesante de esa parábola es que tú te pones a analizar las excusas y todas eran muy buenas y todas eran cosas reales ellos no dijeron los que se excusaron no dijeron es que tengo que pecar perdonarás pero tengo que pecar así que no quiero ir a tu banquete ellos pusieron como excusa cosas buenas comprar un campo es algo malo no está dentro de lo normal de la vida económica de muchísima gente conseguir unas buenas yuntas de bueyes pensemos en la economía de aquel tiempo es algo normal es algo bueno es algo natural casarse es algo muy bello entonces que está sucediendo ahí que es lo que Cristo nos quiere enseñar con esa parábola pues que nosotros podemos perdernos la hermosura y la alegría del reino de Dios por tener nuestras prioridades en desorden las prioridades en desorden ¿cómo se manifiesta que las prioridades están en desorden? se manifiesta básicamente porque Dios queda pospuesto queda en segundo en tercero en último lugar por eso yo creo que todos ustedes que tienen distintas experiencias pero sé que muy profundas en muchos casos ustedes se habrán dado cuenta que el tiempo no sale el tiempo hay que sacarlo si usted no define si usted no define una prioridad por ejemplo en su oración se le va el día y no hay su oración usted tiene que definir una prioridad usted tiene que definir que eso es importante usted tiene que tener claro que eso es importante y en este sentido yo me he encontrado con muy buenos testimonios especialmente religiosas sobre todo religiosas que están en el campo de la educación yo soy dominico y hay varias comunidades religiosas femeninas de dominicas de hecho yo vivo en un convento en Bogotá convento de Santo Domingo y al lado nuestro quedan nuestras queridas hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena ellas tienen un colegio la misa en ese colegio típicamente es a las cinco y cuarto de la mañana o cinco y medio una cosa así como una de las mortificaciones más pesadas para mí es madrugar entonces yo le preguntaba con confianza a la hermana por qué tenían ese horario tan bárbaro sobre todo porque cuando yo llegaba a celebrar la misa digamos a las cinco y media de la mañana a las cinco y media empezaba la misa cuando yo llegaba a celebrar la misa a las cinco y media ya ellas habían rezado antes ya habían hecho meditación y habían hecho laudes o sea que la oración empezaba la oración de ellas empezaba algo así como al cuarto para las cinco y a las cinco y media movidas de compasión dejaban la misa entonces yo les preguntaba eso y me decía una de las religiosas es que para nosotras es muy importante asegurar la misa asegurar la prioridad tiene que manifestarse especialmente en cuatro cosas por favor para las personas que van escribiendo como un doce por ciento de las que empezaron las prioridades denotan en cuatro cosas en el tiempo en el dinero en los talentos y en las conversaciones ahí se notan las prioridades y es muy fácil acordarse de estas cuatro cosas porque son las que aparecen típicamente en un noviazgo una chica como sabe que ese muchacho realmente está interesado en ella examina instintivamente esas cuatro cosas me dedica tiempo sí o no sí bien hasta ahí vamos bien gasta dinero conmigo o el tipo es tacaño como un amigo mío que era muy tacaño y tenía por ahí su novia y entonces él se inventó y él creía que ella no se iba a dar cuenta él se inventó que los encuentros entre ellos eran amor vamos a caminar nada más saludable que caminar camine y camine que me gaste zapato ella no hallaba como hacerle ver que va a ver pero por favor que se vea que manifiesta que tiene un detalle una vez iban en una de sus caminatas y pasaron junto a un restaurante un poquito costoso y le dice ella ustedes saben con ese lenguaje oblicuo que utilizan las mujeres le dice ella amor como huele de rico ese restaurante y el tipo descarado le dice te gustó y ella dice sí y le dice volvamos a pasar por delante el tiempo me gasta tiempo sí o no me gasta dinero sí o no el tercero cuál es los talentos si resulta que ella nota que él es un ingeniero posgraduado y ella está sufriendo con su trabajo de cálculo hombre pues ayúdeme que significa básicamente haga el trabajo y yo pongo la firma hay que ayudar con los talentos y se nota en las conversaciones que hoy incluye las redes sociales somos novios somos novios pero no se toma nunca una foto conmigo miramos el instagram de él y son flores montañas una cruz el padre Nelson Rodrigo entonces dice la muchacha y yo qué claro tengo que salir en la vida de él tengo que existir en la vida de él tiene que aparecer en las conversaciones y yo tengo que aparecer en sus conversaciones entonces cómo se saben las prioridades de la gente cómo inviertes tu dinero cómo administras tu tiempo a dónde gastas tus talentos quién sale en tus conversaciones yo tengo un recuerdo muy bonito de un sacerdote eudista Rafael García Herrero de los precursores de la renovación carismática en Colombia a la que tanto le debo yo y Rafael García Herrero nos hablaba mucho de eso de cómo en las conversaciones se conocen los corazones usted mire a ese muchacho y vuelvo al ejemplo porque es que es muy típico el ejemplo del amor de pareja ese muchacho que está enamorado en la tercera frase ya le sale su Marcelita su Adrianita su Susanita porque está enamorado entonces las prioridades se conocen ahí y el problema está en que muchas veces Dios no es la prioridad pero el engaño en que uno pone como prioridad cosas que no son malas como en la parábola de San Lucas me casé se acabó la oración yo tengo varias amistades así chicos y chicas que llevaban una dirección espiritual muy seria muy seria con confesión con confesión con lectura con disciplina con oración con penitencia llevaban una dirección espiritual muy seria se casaron se les acabó el tiempo para eso obviamente como nos advierte San Francisco de Sales la forma de devoción de cada estado de vida puede cambiar pero eso de que porque te casaste ya no tienes tiempo para orar o eso de que porque eres papá ya no tienes tiempo para orar o eso de que porque eres novia ya no tienes tiempo para ayunar o fuerzas así no es entonces cuidado con las prioridades y con el desorden en las prioridades y el último punto yo creo que es muy obvio el último enemigo la inconstancia solo les tengo que recordar los terrenos dos y tres de la parábola del sembrador en la parábola del sembrador Cristo habla de cuatro terrenos el primero es al borde del camino el segundo es el que no tiene profundidad se entusiasma pero como no tiene raíces secas salí del retiro maravilloso Dios es grande me encontré con el Señor todo ha cambiado de mi vida por lo menos los próximos tres días el solo entusiasmo no va muy lejos amor el solo entusiasmo no va muy lejos el amor necesita más necesita profundidad necesita raíz y el terreno dos de la parábola del sembrador nos lo enseña el terreno tres también nos lo enseña porque hay otros que si tienen raíz pero las angustias las preocupaciones y los placeres de este mundo no se envuelven se parece mucho al tema de las prioridades hermanos necesitamos perseverancia aunque solo sea por contraste permítanme que les recuerde que si a nosotros nos da pereza ser perseverantes en el bien a los enemigos de las tinieblas es decir a los que sirven a las tinieblas quiero decir no les da pereza trabajar destruyendo a mi me parece muy elocuente lo que sucedió aquí en Colombia con el tema del aborto yo era todavía un jovencito cuando por primera vez se propuso un proyecto de ley de despenalización del aborto en Colombia y fracasó dejaron pasar uno dos periodos legislativos y volvieron y fracasó dejaron pasar uno dos periodos legislativos y propusieron por tercera vez los que sepan de historia del derecho en Colombia tendrán datos más precisos pero en mi estimación creo que cuando finalmente se logró lo que ellos querían era la quinta o sexta vez que lo proponían pregunta ¿por qué ellos son perseverantes para pecar y hacer pecar y nosotros tan cobardes y tan desanimados tan frágiles cuando se trata de proponer el bien también en las lecturas de la próxima semana así que diguera misa por favor la próxima semana nos habla Cristo de eso los hijos de las tinieblas son más astutos en sus cosas que los hijos de la luz pero no es solo la astucia es la perseverancia por algo dice el Salmo que no diga mi enemigo lo he vencido ni se alegre mi adversario con mi fracaso hay una frase de San José María el fundador del Opus Dei un santo es un pecador que sigue intentando mis hermanos la perseverancia la perseverancia en la oración la perseverancia en la formación la perseverancia en las reuniones los grupos los retiros las asambleas la perseverancia en los congresos la perseverancia en las misiones la perseverancia en las grandes luchas en las que cada vez están ustedes más implicados y que son vitales para la iglesia y para el país la perseverancia de hecho considero que la política es un buen terreno donde eso se nota es muy difícil lograr los objetivos la primera vez que alguien se postula se requiere perseverancia y habrá algunos que digan no ya no es por ahí y a todos los que me dicen bueno pero los católicos porque tienen que meterse en política y yo respondo porque la política se metió con los católicos así de sencillo perseverancia 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 en el apostolado perseverancia en la misión perseverancia en la adoración perseverancia en los sacramentos perseverancia en el arrepentimiento perseverancia en la alabanza perseverancia no tengo sino que recordarles lo que dijo Cristo y con eso terminamos el que persevere hasta el final ese se salvará los demás no tienen promesa de salvación y me disculpan que sea tan duro pero los demás no tienen promesa de salvación el que persevere hasta el final se salvará y esa es mi conclusión que hay enemigos claro que los hay pero también hay amigos tienes tu ángel de la guarda tienes a María intercediendo por ti tienes el grito el grito poderoso de la sangre de Cristo clamando perdón y trayendo bendición a ti tienes el regalo del Espíritu Santo que como decía un gran predicador laico está ganoso de darse tienes a tu favor la doctrina y el ejemplo de los doctores de la iglesia tienes a tu favor una liturgia plena y bella que tiene tanto para darte y como alimentarte y aunque tenemos tantos defectos los sacerdotes algo podrás recibir también de nosotros ponte en pie por favor vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento de reflexión somos conscientes Señor que estamos en medio de un combate y que es un combate espiritual somos conscientes de las palabras que tú nos enseñaste Jesús el Espíritu está pronto pero la carne es debil somos conscientes Señor de que solamente unidos a ti podremos vencer porque la Escritura nos enseña todo lo puedo en aquel que me fortalece pero tú también nos enseñaste sin mí nada podéis hacer somos conscientes Señor de que sólo tiene victoria el que se une al que es la victoria que eres tú que eres vencedor del pecado del demonio y de la muerte y así desde lo más profundo desde nuestra nada desde lo más profundo de nuestra fragilidad pero desde lo más profundo de nuestra fe te proclamamos con amor Señor de nuestras vidas y te pedimos que puedas retratar en cada uno de nosotros las virtudes de María muy especialmente la humildad la fe la caridad la paz y la pureza alabado eres Jesucristo y bendita tu Santísima Madre alabado eres Jesucristo y benditos los santos ángeles alabado eres Jesucristo y bendito en la multitud de los santos y santas que son testimonio de que el Evangelio es posible Jesús un hoy eterno sacerdote tomó mi mano en este momento y en comunión con mis hermanos sacerdotes que se encuentran en este lugar concédenme otorgar bendición de fortaleza de luz y de alegría para esta asamblea y en el momento de la Eucaristía y en el momento de la adonación concédenos Señor Jesucristo que caigan los velos de nuestros ojos que desaparezca toda ignorancia desconocimiento error herejía equivocación desvío o silencio culposo que brille tu Evangelio que brille tu poder que brille tu gracia toma mi mano Señor para bendecir a este pueblo que te ama y te busca en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!